Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy coleccionista Minos y la verdad que estoy muy emocionado, chicos. ¿Por qué? Ustedes dirán, oye Minos, ¿qué pasa? ¿Por qué frente a nuestras pantallas tenemos este álbum? Este álbum de colección de stickers y de tabs de Dragon Ball Z de Editorial Navarrete. ¿Por qué es esto, chicos? Bueno, los más curiosos y las personas que han ingresado a este video se habrán dado cuenta de que el título del video afirma un nuevo álbum de Dragon Ball Z, del universo de Dragon Ball Z de la mano de Navarrete. Ustedes vieron, bueno, las personas que vieron el video de este, en este caso, de esta primera edición de Dragon Ball Z, vale decir, Dragon Ball Z hasta la destrucción de Majin Buu, nosotros vimos el video con la, digamos, con todo el álbum de Navarrete, el cual he estado ustedes viendo a continuación. Este álbum fue muy bueno, la verdad que sí, tienen no solamente escenas del anime, sino también holográficos o cromadas en este caso. Y la verdad que fue una edición muy buena, no solamente también por esto, sino también por los chibi o los muñecos que traía esta nueva colección de Dragon Ball Z. Como ustedes podrán verlo. Ahora bien, hace poco salió una información que se iban a traer un nuevo álbum de Dragon Ball Z. En este caso, bueno, Dragon Ball en realidad, un nuevo álbum, que la verdad que yo estaba investigando bastante y me di con la sorpresa de que efectivamente Navarrete iba a sacar un nuevo álbum. Estuve investigando un poquito y la verdad que con gran emoción debo comentarles, chicos, de que efectivamente hay un nuevo álbum de Dragon Ball que, pese a que, bueno, es un poquito complicado de momento sacar el álbum, lo he conseguido, chicos. Efectivamente lo he conseguido y en primicia se los voy a mostrar aquí para todos ustedes. Este álbum de Navarrete es el álbum de Dragon Ball Z, ¿sí? Vale decir, de la saga hasta Majin Buu. No trae la saga de Dragon Ball GT porque este no es canónico, ¿sí? Es una, digamos, es un spin-off de la saga original de Akira Toriyama. Entonces, tenemos aquí el álbum de Dragon Ball Z que vamos a dejarlo de momento a un costado. Y ahora les presento el álbum de Dragon Ball Super, chicos. Así es. Tenemos el álbum de Dragon Ball Super que aquí lo tenemos en exclusiva para el canal. Quiero ser uno de los primeros que la verdad que los muestre a todos ustedes y la verdad que estoy muy emocionado, chicos. Tenemos aquí el álbum oficial de Navarrete, el álbum licenciado por Toei y la verdad que quería compartirlo y quería ser uno de los primeros que se los muestre a todos ustedes. Como podrán ver, a comparación del álbum, también es un producto de Navarrete. Obviamente, miren, tiene el logo y la verdad que es un producto de calidad que definitivamente poco a poco va a ir llegando a todos los kioscos, a todas las librerías y quería compartirlo con todos ustedes para ver las primeras impresiones de este fabuloso álbum. A primera vista, obviamente, ustedes podrán ver que el álbum es muy, muy bonito. Como podrán ver, miren, miren, por ejemplo, tenemos una comparación entre el álbum de Dragon Ball Z y el de Dragon Ball Super y la verdad que no tiene nada que envidiarle. Ahora bien, ustedes sabrán que en esta nueva saga de Dragon Ball Super hay unas nuevas transformaciones que Goku, tanto Goku, va a sufrir y luego posteriormente también Vegeta en la nueva película de Broly. Ahora bien, Dragon Ball Super, aquí tenemos este álbum licenciado y la verdad que está precioso, chicos. Ustedes podrán verlo en su pantalla y la verdad que estoy muy emocionado y ojalá que puedan regalarme un like para poder seguir avanzando en este largo camino de YouTube y poder recuperar de repente las vistas que antes se tenía. Ahora bien, regresemos al tema del álbum y la verdad que estoy muy emocionado, chicos. Lo he conseguido rápido para poder mostrárselo a todos ustedes y que también puedan adquirirlo. Como podemos ver en la portada, tenemos a Goku con el Super Saiyajin azul o Super Saiyajin blue y también a Vegeta. Tenemos a Trunks también y tenemos a dos personajes importantes en la saga que son Goku Black o Black simplemente y Zamasu o Zamas que era un Kaioshin de otro universo, ¿correcto? Ustedes saben lo que han visto Dragon Ball Super, habrán visto un poquito de esta saga y la verdad que estoy muy emocionado porque definitivamente lo tengo el álbum y quiero ser uno de los primeros en mostrárselo. En la parte de atrás, por ejemplo, dice Llena tu álbum y participa en el sorteo por uno de estos tres. Uno de los tres. Quiere decir un Switch. Van a sortear Switch, van a sortear Vales de consumo y también obviamente vamos a tener posters y mini posters de la saga. Como podrán ver aquí, chicos, vamos a enfocarlo un poquito. Estamos viendo a Freezer en su versión Golden. Miren, Goku también entrenando con Vegeta y aquí tenemos al Saiyajin rojo, ¿verdad? Que es la nueva fase que se mostró en esta saga. Vamos a mostrar rápidamente el álbum para poder ver las impresiones de qué se trata esta nueva colección de Navarrete. Y la verdad que, miren, aquí podemos ver, dice Laser Quest vive la experiencia diverticente. Diverticente me parece que es un nuevo hospiciador de Navarrete y la verdad que no está mal la publicidad ahí. Obviamente que con algo se sustenta también no solamente las ventas sino también la publicidad es lo que permite que Navarrete siga avanzando. Vamos a ver, aquí tenemos la primera página donde lo primero que vamos a ver es que el diseño está muy bonito. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tres figuras grandes que vamos a tener que completar. Son figuras coleccionables partidas. Vale decir que es un mini poster armado por dos figuras. Muy bien, entonces tenemos Dragon Ball Super y el radar del dragón, el conocido radar del dragón. En la siguiente página vamos a ir viendo, ajá, miren, tenemos a Bills, el dios destructor, que precisamente acá dice, aparece Bills, es dios de la destrucción, ¿correcto? Tenemos también stickers especiales que podemos ver aquí, un sticker especial, por ejemplo, y ya nos vamos dando cuenta de que vamos a tener también que coleccionar bastantes stickers especiales, lo cual implica de que va a ser una mayor inversión. En la parte de aquí, por ejemplo, podemos ver que tiene un, ya tenemos acá un chibi, el primer chibi de la nueva colección y ¿quién es? Es Wizz, el acompañero, digamos, el guardián de Bills. Acá también podemos ver al oráculo, que ha sido como un pequeño diseño que lo han colocado en el número de las páginas. Muy interesante realmente esto. Vamos a seguir la siguiente página y vamos a ver que aquí tenemos el ángel Wizz, que es entrenador y guardián, dice, de Bills. La verdad que está muy interesante eso. Ajá, miren, acá tenemos también el chibi, la versión chibi de Bills. Vamos a enfocarlo un poquito para que puedan verlo. La verdad que quería compartir esto. Ajá, miren, ahí está Bills, el dios destructor, que la verdad que aparece muy bonito en este, en esta versión chibi de él. Están haciendo un pequeño, un poco de bulla en la parte de afuera, chicos. Disculpen la molestia. Ojalá que no se pueda ver en el video, pero en fin, super saiyajin dios, el sueño de Bills se vuelve realidad, dice. Y obviamente aparece el super saiyajin. Y aquí también tenemos la versión chibi de Goku. Goku, super saiyajin dios, que es la primera transformación divina, vamos a llamarlo así, de Goku en esta nueva saga. Muy bien, tenemos también, ajá, la resurrección de Frisil. O sea que en esta parte, en este álbum, vamos a ver ese apartado de la resurrección. Acá tenemos a Sorbet y tenemos obviamente a Tagoma, que son los aliados de Freezer, quienes juntan las esferas para poder revivir al dios, en este caso, bueno, su guardián, que es Freezer, ¿no? Seguimos avanzando un poquito en la historia. Ajá, tenemos a Golden Freezer. Entonces vamos a ver también la pelea que tienen. Miren, aquí está precioso, me parece que es la pose clásica de Freezer. Ustedes lo están viendo aquí. Miren, en su versión chibi. Qué bonito. Tenemos a Freezer en la versión normal, en su primera transformación. Tenemos acá en la tercera y en su pose clásica, ¿verdad? De todo, del villano. Y tenemos también su versión gold, de que vamos a tener que coleccionarla en versión chibi. Muy, muy bonito realmente el álbum. Vamos a seguir avanzando rápidamente para que no se extienda mucho el video. Tenemos al Super Saiyajin Azul, que es el máximo poder que han obtenido de momento los... No, bueno, en realidad no. Ahora ya tenemos el Ultra Instinto, pero en este álbum lo que se está mostrando es eso. Tenemos aquí a Vegeta también. Precioso realmente el diseño que han utilizado para este álbum. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más. Tenemos acá Las Mentiras de Mr. Satan, nuevamente El Salvador del Mundo. Bueno, parece que hay una pequeña historia acá. Mr. Satan trata de llevarse el crédito de haber vencido a Bills en una presentación pública. Dice, me parece que también va a ser muy interesante esta, digamos, esta parte del álbum donde dice Las Mentiras de Mr. Satan. Interesante lo que han hecho Navarrete. Ajá. Y aquí es lo que quería llegar realmente la versión chibi de todos los guerreros Z. En este caso, por ejemplo, se puede ver una pequeña silueta, pero espero realmente poder coleccionar el álbum y mostrarlo todo. Tenemos a Goku, Goku Super Saiyajin, Super Saiyajin 3, y la versión Goku Super Saiyajin Azul. ¿Verdad? Acá también tenemos a Vegeta, Vegeta Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin 2. Ah, no, ya no 2, sino Blue. Deferente. Claro, es que Vegeta no alcanzó el Super Saiyajin 3. Acá también tenemos a Goten, tenemos a Super Saiyajin Goten, a Trunks, Super Saiyajin Trunks. Tenemos acá Krillin nuevamente, Krillin Picoro, Goten y Super Goten. La verdad que está muy bonito, interesante esto, y la verdad que, como podrán ver ustedes, chicos, ya se van dando una cuenta de lo que van a necesitar para poder coleccionarlo. Muy bien, esta es la saga de relleno que se dio del torneo de Champa, que es previo al torneo del poder. Y como podrán observar, aquí también está Vados, quien es la guardiana o el ángel de, en este caso de Champa, ¿verdad? Que es el hermano de Bills. Me parece que acá no tiene su versión Chibi, Bills. No, perdón, Champa, no tiene su versión Chibi. Muy bien, seguimos avanzando. Ah, acá, acá está la versión Chibi de Champa, que es obviamente la historia de los 12 universos, que más o menos ahí se conoce realmente que hay muchos más peleadores en todo el universo para poder dar pie al torneo del poder, ¿verdad? Comienza el torneo, obviamente están haciendo alusión al torneo de Champa, que es la previa, digamos. Goku vs. Botamo, ajá, vamos a ver la pelea también que Goku tiene contra Botamo, un participante del universo 6, ¿me parece? ¿Sí? ¿Me parece 6? ¿Sí? A ver, tenemos Goku vs. Frost, ajá, que es la versión alternativa, digamos, de Freezer, que también vamos a ver aquí reflejado en estas figuras. ¿Qué más tenemos? Frost vs. Piccolo, claro, lo derrota fácilmente Frost a Piccolo, ustedes ya saben eso, por los que han visto el anime saben eso, Frost vs. Vegeta, obviamente Vegeta no tiene piedad y lo derrota fácilmente a Frost, y aquí se puede ver también en el caso de las páginas, ¿verdad? Seguimos avanzando, Vegeta vs. Magueta, obviamente también vamos a ver eso en el álbum, y la verdad que Vegeta imparable, derrota a varios. Acá viene Vegeta vs. K, ¿verdad? Que es el Saiyajin del otro universo, ¿verdad? Ajá, allí tenemos también esto, vamos a ir repasando un poquito, ajá, Vegeta vs. Hit, aquí sí ya lamentablemente Vegeta no puede hacer mucho, y como podrán ver, es derrotado por Hit, el peleador más fuerte de ese universo, ¿verdad? Seguimos avanzando, Hit vs. Goku, wow, esto va a ser realmente épico, vamos a ver la pelea que tiene Goku vs. Hit en estas figuras, y como podrán ver en el álbum, la verdad que está muy, muy bonito, la verdad que sí, 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 vamos a ver eso, y vamos a ver el final del torneo, de este pequeño torneo previo al torneo del poder, que ya sí, realmente esto es muy bonito, muy bueno, la verdad acerca de Mónaca, Mónaca, ustedes recordarán, que Mónaca significa el de los pezones grandes, me parece, y aquí tenemos como esles desenmascarado, porque no era poderoso, como había afirmado Bills, un amistoso partido de béisbol, eso sí, no me lo esperaba, la verdad que no pensé que iba a ver esta parte en el álbum, a ver, ¿qué dice acá? Trunks vuelve del futuro, ajá, acá ya viene lo bueno, porque Trunks regresa del futuro para pedir ayuda, puesto que Goku Black ha llegado a su, digamos, a su universo, y ha causado problemas, acá también podemos ver la versión Chibi de Trunks, y Trunks Super Saiyan, y aquí también está Zamasu, ¿verdad? o Zamasu, como le llaman en el anime, muy bien, y aquí comienza, dice, ¿por qué Goku Ibaita? Ajá, por lo que estoy viendo es que este álbum va a terminar en el inicio, en realidad, de Goku Black, ¿no? Acá tenemos a Black, Goku Black, y tenemos a Goku Black Super Saiyan Rose, que es la versión rosa, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, chicos, es que este álbum va a llegar, obviamente, lo que es la saga de Freezer, la saga de Bills, obviamente el dios detructor, y solamente llega hasta el inicio de la saga de Black, quiere decir que va a haber un nuevo álbum aparte, o de repente Dragon Ball Super Parte 2, de repente, o algo así, que va a continuar con la saga de, obviamente, hasta la derrota de Goku Black y Zamasu, y luego va a dar pie al torneo del poder, entonces, realmente se vienen más colecciones de Navarrete, y eso creo que es muy importante también, como podrán ver, el álbum tiene 224, figuras normales, miren, vamos a verlo aquí, 224 figuras normales, y tiene 32 chibi, ¿verdad? A ver, si no me equivoco, que se enfoque bien, 32 chibi, y 224 figuras normales, entre normales y doradas, ¿sí? Ojo con eso, ahora dice, te faltan stickers para llenar tu álbum, Navarrete te ayuda a completarlo, los últimos 20 stickers, a partir del 1 de octubre del 2018, van a poder comprar los últimos 20 stickers que le faltan, procuren eso sí chicos, que esos stickers que le falten, sean los chibi, o de repente algunas doradas, para que ustedes puedan comprarlos a un buen precio, creo que Navarrete también se ha caracterizado por eso, y realmente ayuda bastante, porque yo por ejemplo, para llenar este álbum, los últimos 20 que compré, eran precisamente cromadas y chibis, y me salió muy barato, así que chicos, creo que esa es una buena recomendación que les voy a dar, para que puedan ir coleccionando este álbum, de Dragon Ball Super de Navarrete, ahora bien, obviamente no podía faltar en el video, una apertura, pero solamente vamos a hacer lo siguiente, este es un paquetón de figuras que la verdad que lo conseguí de primicia, digamos, de uno de los primeros vendedores, y la verdad que no quiero abrirlo todavía, voy a hacer lo siguiente, solamente voy a abrir cinco sobres, y chicos, le voy a pedir un favor, vamos a hacer lo siguiente, que creo que ya es una costumbre ya aquí en el canal, vamos a abrir el paquetón, ustedes podrán ver que el paquetón de 25 sobres está aquí, la verdad que está muy bonito, y vamos a hacer lo siguiente, solamente voy a abrir cinco sobres, ¿sí? para poder ver una idea de lo que viene, y luego, miren, miren, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver que tienen diseños propios, ¿sí? tenemos uno, dos, ajá, miren, acá también está Trunks, tres, cuatro, y cinco, vamos a abrir cinco, uy, mira, qué bonito, no, no, yo creo que va a abrir el de Vegeta, el de Vegeta, vamos a ver, vamos a escoger los sobres, tenemos el de Vegeta, tenemos el de Zamasu, tenemos el de Mai, mira, tenemos el de Trunks, vamos a abrir el de Trunks, vamos a abrir el de Vince y Champa, y de repente un Goku, ajá, Goku, acá, acá lo tenemos a Goku, y vamos a guardar estos para otro video, ahora bien, quiero comentarles lo siguiente, este álbum también se caracteriza por tener Taps, ¿cómo así Taps? ustedes van a preguntarse, muy bien, entonces, tenemos acá los sobres, y vamos a analizar un sobre, por ejemplo, el de Goku, y voy a utilizar esto chicos, para poder utilizar la miniatura del video que ustedes van a ver, ¿sí? voy a utilizar esto, y discúlpenme un ratito, porque voy a hacerlo así, entonces, vamos a ver así, y vamos a tomar la captura, perdón chicos, la verdad que se me, Dios mío, se me cortó la transmisión, se me cortó el video, y bueno, lo he tenido que empalvar, no hay problema, entonces, lo que me está diciendo, iba a ser una captura, una pequeña captura de esta imagen, para poder utilizarla en la miniatura, muy bien, entonces, analicemos el sobre, este es el sobre, que van a ustedes poder coleccionar, como podrán ver, cada sobre está un sol, me parece que lo más apropiado, es que ustedes puedan comprar, un paquetón, o dos paquetones, para poder luego intercambiar las figuras, ahora dice, contiene ocho elementos, tiene siete figuras, y un tab, en cada sobre, eso creo que también es muy importante, porque quiere decir, que también vamos a coleccionar tabs, de esta nueva edición, y como podrán ver, en la parte de aquí, del álbum, dice, que son 160 tabs, que ustedes también van a tener que coleccionar, así es chicos, nuevamente, Navarrete nos pone como reto, coleccionar tabs, y ahora, para alegría de todos ustedes, y ojalá que sea así, vamos a abrir los sobres, que en este caso, por ejemplo, tenemos a Goku, tenemos a Vegeta, tenemos a Bills y Champa, los dos hermanos, tenemos a Trunks del futuro, quien regresó para pedir ayuda, y tenemos a Zamasu, ahora, lo que voy a pedir es lo siguiente, vamos a pedir 300 likes, para poder hacer una apertura extrema, de los demás sobres, que se encuentran aquí, cada paquetón, vienen 25 sobres, quiere decir, que aquí hay 20 sobres, que vamos a abrir, en el próximo video, aquí en el canal, así que chicos, no se olviden, 300 likes, y hacemos la apertura extrema, de este paquetón, de Navarrete, de lo que es Dragon Ball Super, entonces, vamos a abrirlo rápidamente, para no extender demasiado, y vamos a ver las figuras, por favor, procuren abrirlo, con cuidado, wow, ya estamos viendo ya, lo que se viene, y la verdad, que está precioso, vamos a ver chicos, miren, por ejemplo, estamos viendo, que vienen 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras, y un tap, en este caso, por ejemplo, el tap que nos ha tocado, nos ha tocado, es Hit, verdad, miren, acá tenemos a Hit, y tenemos el tap Hit 116, ustedes saben que, el álbum, como dice acá, son 160 taps, entonces, me ha tocado el 116, correcto, vamos a verlo aquí, sí, la verdad que sí, y ahora vamos a ver los holográficos, por ejemplo, miren, wow, tenemos acá a Goten, Goten, tenemos aquí en holográfico, y la verdad que está muy bonito también, creo que Navarrete tiene muy buena calidad en esto, tenemos a Goku Gold, verdad, no, Goku Gold, perdón, Goku, este, versión rojo, versión Super Saiyan rojo, verdad, ajá, miren, Goku acá está derrotando, está atacando a Botamo, acá Goku está peleando con Frost, miren, miren, tenemos también este, Vegeta vs. Kei, ajá, tenemos a Zuno, creo que se llamaba este, este adivinador, esta es la 86, por ejemplo, y aquí tenemos un mini póster, de Goku, que me imagino que este es Bills, y este es Vegeta, verdad, muy bien, interesante, interesante esto, tenemos siete figuras ya, distintas, obviamente, y tenemos una, una, vamos a separarlo también, las versiones especiales, ahora, lo que se viene aquí, vamos a abrirlo rápidamente, para que ya no alargar demasiado el video, porque de verdad que también, me imagino que ustedes están cansados, pero espero realmente que les gusten los videos que hago, para todos ustedes, vamos a abrir rápidamente los sobres, no voy a acelerar la cámara, pero si quisiera, ajá, miren, ya nos ha tocado un chibi, que bueno, y vamos a abrir los sobres, wow, 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 bequeta azul, perfecto, quiero que sea sorpresa realmente la apertura de sobres, pero en este caso, ustedes lo van a ver chicos, queremos también saber, más o menos, cuántas, cuántas especiales vienen, en este paquetón, y en base a ello, también poder recomendarles, donde ustedes pueden comprar estos paquetones, entonces, separamos los tabs, y tenemos estas figuras, muy bien, vamos a mostrar primero los tabs, les parece, vamos a mostrar, entonces tenemos aquí, miren, por ejemplo, wow, tenemos a Goku, contra Black, Goku obviamente en Super Saiyan azul, y Black en Super Saiyan Rose, muy bonito tab realmente, es el 153, ya llegando realmente a la parte final, verdad, miren por ejemplo, Goku, este, este es, Zamasu, transformado y también adulterado, verdad, cuando se transforma y se une, 130, Zamasu fusión, muy bien, Gregory, Gregory, que hace Gregory acá, wow, ah ya, es que estaba obviamente en el planeta de los Kaios, verdad, muy bien, tenemos a Mr. Satan aquí, y obviamente el que ustedes ya habían visto, que es Hit, verdad, ahora, en lo que son las, las figuras especiales, por ejemplo, tenemos ya un Chibi, que es Sorben, verdad, Chibi, tenemos a Goku y Vegeta en Super Saiyan azul, uy, repetida, miren ya, repetida de Botamo, tenemos aquí, ah ya, cuando descubren la trampa que tenía Frost, verdad, que tenía una pequeña aguja con veneno, tenemos a Goten, la fusión, que también está muy bonito, ajá, miren acá, tenemos un mini póster también, tenemos a Vegeta en sus transformaciones, y tenemos esta cromada, Vegeta Super Saiyan azul, vamos a separarlo también, chicos, tenemos otro mini rompecabezas, Vegeta enfrenzándose a Cave, miren, Trunks del futuro, ah, miren, este es cuando, 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 Hit se acerca con Frost, verdad, y lo derrota, porque quería robarse la, la máquina transportadora, o algo así, Goku se enfrenta a Botamo, los Kaios, ajá, miren, otro Chibi, que ya me tocó, que es Champa, muy bueno, Vegeta, Magueta, verdad, ah, Goku está lastimado por, eh, Frost me parece, sí, otro mini póster, muy bien, tenemos a Hit también acá, la sorpresa de, de los hermanos, ¿por qué es esta sorpresa? creo que es por, ay, si no me equivoco, creo que es por, Zenozama, ¿verdad? me parece, muy bien, Vegeta enfrentándose a Frost, a Frost, eh, Goku y Vegeta, un mini póster, que la verdad que están bonitos estos mini pósters, ajá, Trunks con Goku Black, Super Saiyan, qué bueno, uy, no me han tocado muchas buenas figuras, creo que no, creo que no me han tocado muchas buenas figuras, muy bien, entonces, muy bien, de todas maneras, estas son las figuras, y estos son los especiales que nos han venido en estos cuatro sobres, vale decir que aproximadamente, o bueno, más o menos, te vienen dos especiales y dos chivis, en cinco sobres me han tocado esto, en todo caso chicos, espero realmente que ustedes puedan apoyarme con, que se salen a loslejos,